Sí, bueno, es para dar clave fiscal y el compre sin IVA para la gente que tiene ese beneficio, que por ahí no sabe, y bueno, lo informaremos y le vamos a decir lo que tienen que hacer. ¿Esto es algo que se da en diferentes lugares? ¿Este móvil recorre el país? ¿Cómo es? ¿Por qué está en Concordia? Recorre la región de... o sea, la base de los distritos está en la región Paraná, y recorre todo lo que corresponde a la región Paraná. Concepción del Uruguay, Guayaguaychú, Paso de los Libres, Curuzú, Guateá. ¿Esto va a estar hoy y mañana? ¿En qué horario saquen en la Petronal? Hoy y mañana, a partir de las 8 de la mañana hasta las 15 horas. Hoy estamos acá, frente a la municipalidad, y mañana tengo entendido que vamos a estar frente al edificio de lo que era el policlínico ferroviario. Cecilia, aclarar a la gente que es estos trámites, no otro tipo de trámites que habitualmente se hacen en AFIP. Exactamente, pero cualquier información que necesiten se la vamos a dar. Pero para hacer trámites, sí, hay que ir a la oficina de la AFIP. ¿La gente tiene que traer algo para poder acceder a la información o que ustedes puedan buscar qué beneficios tienen? No, con su DNI nosotros ingresamos al sistema de AFIP y ahí registramos los datos del contribuyente y vemos lo que falta agregar para que tengan la devolución del IVA. ¿Esto es libre de demanda? ¿Es decir, no hay un cupo de personas a atender por día? No, 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 libre de demanda, sí.